Los señores de la basura, amos todopoderosos de la capital de la república. Resulta que ellos mandan los camiones con sus sindicatos y a la pobre gente la hacen que corra atrás de los camiones, que suban la basura o que la dejen ahí, no pueden llevar mucha, les van a cobrar más, hay que ponerles buena cara, nos hacen un favor llevarse la basura, no sabíamos que eso tenía que ser así. Lo peor del caso, estas personas que se dedican a todo el asunto de reciclaje y manejo de basura para cambiarlo, pues están hinchando de billetes, coludidos con estos sindicatos de trabajadores, coludidos con gente del gobierno que sabe que perfectamente de ahí se saca mucho dinero, pero además son remañosos, son como los que están en McDonald's, no pagan para que se limpien las mesas, no que la gente solita tontamente crea que eso es muy bueno y son gente correcta. Entonces levantan su bandejita, dejan limpia su mesita y tiran toda la basura y ya quedó todo perfecto en esa mesa. Ay, son gente muy elegante, son gente muy pendeja, porque dentro de lo que cuestan las comidas de McDonald's, obviamente va incluido también el servicio, este servicio que además debería de estar gente limpiando en las mesas, dando más empleo, lo que tu autoempleo para McDonald's no es pagado. Pues así pasa con la basura. Ahora resulta que los señores de la basura y los ecologistas estúpidos que nada más hablan en el hocico para decir pendejadas, dicen que tú eres buena persona si separas toda tu basura. Que la separen ellos, que son los que hacen todo el dinero. O a poco a ti te llega un cheque cada mes del gobierno diciendo, separaste bien la basura y con eso logramos obtener tales cosas. El sindicato esto, ta, ta, ta. No, ¿verdad? Miren, otro perro con ese hueso. Miren, otro perro con ese hueso.